Este es un día muy especial para nosotros y yo sé que para la gente como usted también. ¿Cuál es su visión como una mujer con experiencia política grande? ¿Cuál es su visión de lo que va a ser Venezuela desde el 17 de julio en adelante? Después de constatar una vez más el espíritu de lucha incansable, inagotable, inclaudicable que caracteriza en este momento a la mayor parte de la población venezolana, después de haber visto por sobre todo, quiero decirles, que los principales protagonistas de esta lucha son los jóvenes, yo no tengo la menor duda de que el futuro de Venezuela es promisorio, de que saldrán tarde o temprano de esta larga y dolorosa noche por la que han atravesado. Pero quisiéramos todos creer que será inmediatamente después de esta consulta, pero también quiero decirles con toda sinceridad y creo que es algo que ustedes compartirán conmigo. Estamos al frente de autoridades que no se conmueven con nada, que no tienen conciencia, que son incapaces de sufrir o de sentir el sufrimiento de las víctimas que han muerto, muchísimo menos se van a conmover con una votación. Así que cuánto más tendremos que esperar para que haya una reacción de parte de las autoridades del gobierno de la dictadura. No sabemos, yo he insistido en que solamente el miedo y el temor a una creciente oleada de indignación es lo que hará que se muevan. Y creo que hoy, en ese sentido, es un gran paso, porque será, no tengo tampoco los datos concretos de cuánta gente votó, pero será una jornada histórica, una jornada histórica de desobediencia civil, apegada, eso sí, a un mensaje pacifista, un mensaje cívico, al ejercicio del voto, que será imposible de escuchar, imposible de escuchar aquí dentro de Venezuela y a nivel internacional. Comprometerla cordialmente a que a su arribo a Costa Rica podamos contar con su grata presencia aquí en los estudios de CB24 para una descripción más completa de su experiencia y de lo que es esta visión suya del futuro del país. Será un gusto, nosotros estaremos hasta el día de mañana aquí, tenemos una conferencia de prensa a mitad de mañana y ya estaremos devolviéndonos hacia el final del día para nuestros respectivos países. Muchísimas gracias, presidenta. La presidenta Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, gracias, presidenta. Y está la presidenta de Venezuela, nos dio su visión de lo que allí está ocurriendo. Sí, ahí hay un tema que uno se pregunta, siendo ellos de verdad de incontables recursos para reaccionar ante las derrotas, que son muchas y muy seguidas, por cierto, en los últimos tiempos, ¿qué irán a decir? ¿Que hicimos trucos de cámara? ¿Que fueron montajes? ¿Que realmente trajimos extras de los Estados Unidos pagados por la CIA en aviones privados? ¿Qué irán a decir que hicimos nosotros para mover esta cantidad de gente, para movilizar estas masas en todas las ciudades del mundo, en las más importantes, donde está la diáspora y dentro de Venezuela? ¿Cuál será el argumento de este, hay que usar palabras decentes porque estamos en televisión, bueno, de esta banda de narcotraficantes, de asesinos, de genocidas? ¿Cuál será la manera como ellos van a encarar esta rotunda derrota? Porque no estamos derrotándolos en comicios, en cantidad de votos, en su contra, además estamos derrotándolos en el terreno de la paz, los estamos derrotando en el terreno del civismo, los estamos derrotando en el terreno de la educación social de un país que, a pesar de sus más de 18 años de intervención, a pesar de sus más de 18 años de presencia indeseada de la mano del castrocomunismo, no lograron acabar con la resiedumbre moral, con la reserva moral del pueblo venezolano. Y esa es la reserva moral que hoy sale a flote, que hoy florece nuevamente en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada anciano, de cada anciana, de cada joven de ambos sexos en el territorio nacional y fuera de Venezuela. Esto es definitivamente algo que dejará una linda estela para cuando se escriba la gesta emancipadora de este siglo. Los nuevos ejércitos libertadores, que ahora tienen zapatos de goma rotos, shorts con huecos, franelas mugrientas, los que llevan franela, y algunos o algunas con pañuelos por la cabeza, con escudos que van desde cartón hasta metal, con tapas de basura, con cualquier cosa que salen a luchar por nuestra libertad. De verdad que será muy interesante ver cuando los titosalas de esta época y los tobar y tobar de esta época vayan a pintar la gesta emancipadora, cómo serán esos cuadros, cómo serán esas pinturas si ya las fotografías son hermosas, porque dentro del tono dramático y horrendo que tienen las tomas amplias con la cantidad de bombas lacrimógenas surcando el aire, parecen guerreros que entre nubes avanzan contra las fuerzas nazis para acabar con ellos, para darnos de nuevo la libertad.